Amigos, hoy estamos por conocer el Mercado Juárez, muy conocido en Aguascalientes por ofrecer la mejor birria y además una gran variedad de calzado típico y artesanal de aquí de nuestra tierra. ¿Me acompañan? Este mercado que está en el centro de la ciudad fue construido en 1957 y bueno, aquí en Aguascalientes todos lo conocemos como el Mercado de la Birria o el Mercado de los Guaraches porque en su mayoría los locales se dedican a la venta de estos productos. Ya estamos listos para la intervención que más nos gusta del día. ¿Qué vamos a desayunar? Una hermosa birria aquí en el Lago Azul, se llama, muy conocida en Aguascalientes. Y aparte muy típica también aquí en el Mercado. Incluso tenemos 66 años viendo birria, 66 años. Toda una vida. ¿Quién inició? Mi apa. Y nos comentaba que tienen nueve locales en diferentes puntos de la ciudad. Sí, al norte, todos, aquí, en el centro. Varios. Estos son los reyes de la birria en Aguascalientes. Oiga, ¿y cómo se prepara? A ver, ¿cuál es el secreto para que la birria quede en su punto? Eh, aquí el secreto es la salsa. Pues eso tiene que ser, si no es buena salsa, no es buena birria, la verdad. Exactamente. Y la carne también tiene que ser carne primera, pues. No tiene que ser carne así, es una carne de primera. Entonces, antes estaban unos cuartitos afuera y se metieron aquí. Entonces, ya desde mis abuelos, pasaron mis tíos, mi papá y ahora nosotros. Mira, a mí me tocó cuando mi papá los hacía. O sea, compraban la llanta, había de cara y llanta. Entonces, cortaban la llanta con la plantilla y la correa, como vienen siendo, tipo de este, las cortaban con una cuchilla delgaditas y luego ya se ponían a tejerlas. Como con un gancho, la tejían de una por una. A esto se le llamaba punteras. Y ya después seguía todo esto. Y después se mandaba a pegar y coser. O si no, clavado todo el huarache, que viene siendo como este. También se usaban mucho así, clavados.